El municipio llevó a cabo la cruzada por Juárez en la colonia Parajes de San José, por medio de la cual se acercaron los servicios de prácticamente todas las dependencias a los habitantes de ese sector del suroriente de la ciudad. El presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, señaló que el propósito de las cruzadas en cada colonia lejana obedece a que, ante la falta de un transporte adecuado, la ciudadanía se queda sin acceso a los diversos trámites y servicios, generándoles afectaciones, y por esa razón llevar a cada una de las áreas de la administración hasta esos puntos. Resaltó que de las gestiones más solicitadas son alumbrado público, pavimentación, seguridad, legalización de predios y hasta convenios para pagar sus adeudos del predial. Fíjate que va variando en cada cruzada, pero el día de hoy fue mucho tema de regularización de la tenencia de la tierra, apoyos de desarrollo social, del DIF, algunos descuentos en el tema de predial o convenios para el pago de predial, de lo que recuerdo, que atendimos hoy. El alcalde también se refirió al tema de las invasiones, como el caso de las familias asentadas en un predio cercano a la colonia Carlos Castillo Peraza, donde en días pasados se registró un incendio que arrasó con más de 15 viviendas, e indicó que su gobierno no puede actuar para desalojar a esas familias si no se interpone una denuncia por parte de los propietarios de los terrenos. Reiteró que cuando haya un mandato judicial para desalojar a las personas, se hará aun cuando los asentamientos hayan sido promovidos por cualquier partido político. Pues miren, yo lo que he dicho en todos los casos de invasiones es que los dueños deben de proceder de manera legal y el gobierno municipal puede actuar solamente bajo mandato judicial. Estamos en un estado de derecho y es lo que yo he comentado, cuando algún dueño se acerca, le digo, a ver, hay que proceder, como sucede en muchos otros casos, la Secretaría de Seguridad Pública actúa siempre y cuando haya algún mandato judicial. Digo, sea de Morena, de quien sea, pero finalmente es un tema, es un proceso jurídico. ¿Entonces no se ha pedido que se desaloje a esas personas? No, es que nosotros no somos los indicados para eso, el tema debe ser un proceso jurídico, un proceso judicial. Imágenes de Carlos Sánchez, edición Antonio Rueda, Adrián Macías, Las Noticias, N+. Gracias. 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 Gracias.